saludos a todos los amigos de sac inicial donde todo comienza hoy vamos con otra cápsula a este segmento de cápsula inicial y hoy vamos a hablar de lo que ocurrió en este fin de semana en la liga panameña de fútbol si vamos vamos a empezar a hacer algunos análisis de lo que ocurrió en esta en esta liga de los panameños ya que se están viendo varios resultados interesantes y ojo primero explicar que la la temporada está dividida en dos conferencias la conferencia del oeste y la conferencia del este en ese caso vamos a iniciar con un partido que se vio un empate a uno entre el san francisco fútbol club y plaza amador en san francisco que poco a poco está buscando salir de la parte baja de la tabla de posiciones en su conferencia en la conferencia del oeste y en tanto el plaza amador un resultado que que le es insuficiente ya que todavía siguen siguen anclados en el fondo de la conferencia del este en otra la umesid un equipo universitario empató a uno con el árabe unido increíble como el árabe unido durante el paso de los últimos años ha pasado de ser un equipo que ha luchado por muchos títulos allá en panamá a ser un equipo que ha tenido varias varias inconsistencias a lo largo de cada temporada y siempre quedan cortos a la hora de conseguir campeonatos entonces humesid ya suma cuatro unidades sigue en el fondo de la conferencia oeste ahora unido ya suma 10 puntos y está en la cuarta posición de la conferencia este en otro partido los cuatro del este increíblemente una para mí un resultado sorpresivo se puede decir así volvió cuatro por cero al club deportivo universitario de pero no me de la cual aquí es un equipo que últimamente ha sido uno de los que siempre está llamado a pelear por el título de la lpf y los otros del este se están metiendo ya poco a poco en la lucha para poder avanzar a la siguiente ronda de post temporada ya suman 10 unidades está en la tercera posición de la conferencia este más resultados el tauro sigue afianzado como el como el líder de del este tras vencer tres por cero al atlético chiriquí un atlético chiriquí que ha pasado por muchas dificultades desde antes de iniciar la temporada con varios problemas varios problemas de finanzas y todo eso pero han podido solo llevarlo poco a poco y a pesar de que están penúltimos en la conferencia oeste se están reencontrando con ellos mismos poco a poco otro resultado el herrera fútbol club que sigue dando de qué hablar venció dos por uno al alianza fútbol club que es que es parte de la ciudad de panamá alianza que fue campeón hace unas temporadas en panamá están en la penúltima posición de la conferencia este y los herreranos están en la segunda posición siguen siguen dándole casa al club atlético independiente de la chorrera que ya ahora solamente están a dos puntos de ellos ventaja que se mantuvo igual ya que el mismo conjunto de la chorrera venció dos por uno al sporting de san miguelito y conserva la punta en la conferencia del oeste esto vienen siendo como duelos de entre equipos de diferentes conferencias como dirían en el béisbol de grandes ligas serían encuentros interligas entonces ya con eso pasamos a cómo están las tablas posiciones en cada una de las conferencias empezamos con la conferencia del oeste donde el calle el independiente de la chorrera sigue como líder del grupo con 17 unidades seguido del herrera fútbol club con 15 puntos con 12 puntos está el club deportivo universitario de panamá en la cuarta posición el san francisco fútbol club con ocho puntos atlético chiriquí con siete unidades y en el fondo se mantiene la umesit fútbol club con cuatro puntos hay que aclarar que humesit a pesar de que es de un recinto universitario que está en ciudad de panamá está disputando sus encuentros en la provincia de veraguas en el estadio de la atalaya tomando la plaza que que antes que pertenecía antes a veraguas united que está ahora en la liga prom o segunda división panameña y en la conferencia del este el tauro que es que cada vez está más líder con 15 puntos gracias a esa derrota del sporting san miguelito que ahora se queda en la segunda posición con 12 unidades y hay tres equipos con 10 puntos con la misma cantidad de puntos los potros del este en la tercera posición tienen 10 puntos el árabe unido está en la cuarta posición con 10 puntos alianza que tiene un diferencial de goles de menos 3 tiene 10 puntos y no tan lejos en el fondo con 9 puntos el plaza amador así que muchachos esto esto es todo ya para la jornada 9 que se que empieza el 10 de marzo el 10 de marzo estarán los encuentros entre atlético chiriquí y árabe unido que con ese se inaugura la jornada 9 el 10 de marzo el 11 de marzo tenemos tres encuentros alianza contra independiente de la chorrera universitario con transporte en san miguelito y el plaza amador contra el herrera fútbol club y para cerrar el 12 de marzo un mesit ante potros del este en el estadio la taraya en veraguas y el tauro estará recibiendo en el romer fernández al san francisco fútbol club así que esto es todo por el día de hoy recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en twitter instagram y tiktok como arroba saque inicial rd y en el link que está que está en la descripción debajo de este vídeo está el link de patrion para que puedan hacer cualquier aporte monetario para seguir mejorando el contenido por hoy se despide un servidor gabriel santiago y recuerden que esto es el canal donde todo comienza esto es saque inicial